El tiempo no le atenecemos otra vez Seguirá el ritmo en el que estás bailando Yo te tengo en la mira desde que llegué Me tiembla el pulso si estoy apuntando Al ver tu tatuaje perdí mi coraje Que un trago me relaje, que te quiero hablar Y si loro que el cielo te acerque y bailemos Yo voy a rogar Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje